Ya se publicó el pasado viernes, tras la Junta Directiva Regional, la última Junta Directiva Regional previa al XII Congreso Regional del Partido Popular, ya se publicó los que íbamos a formar parte de la comisión organizadora del XII Congreso Regional. Sabéis que me corresponde la presidencia de esta comisión. Si os parece, paso a, bueno, pues a comunicaros los miembros que vamos a formar parte de esta comisión, que es la que se va a encargar de regir todo el procedimiento de cara al Congreso, con el escrupuloso cumplimiento del reglamento establecido a tal efecto. Como secretaria, Isabel Moreno Mohamed. Como de la Cruz León, Hassan Dris Buyema, Sam James Mohamed, Javier Pérez Escámez y Francisco Villena Hernández. Estos son, somos los miembros que vamos a, bueno, que ya formamos la comisión organizadora. Las ponencias y los ponentes serán cinco. El reglamento de organización y funcionamiento regional, que está siempre presenta en todos los congresos, puesto que es la adaptación de los estatutos regionales a los estatutos que salieron del pasado decimoctavo Congreso Nacional del Partido. Entonces, como se han producido modificaciones, se incorporaron muchas enmiendas de compromisarios, se debatieron, salió un reglamento, unos estatutos, mejor dicho, o dicho de manera más correcta, un estatuto del Congreso Nacional. Y esa ponencia siempre está en todos los congresos, puesto que es la adaptación de nuestro estatuto a ello. Esta va a estar liderada, esta ponencia, por Javier Lence y, además, llevará a un equipo que lo acompañará y, por supuesto, todos los compromisarios y afiliados que quieran participar, porque para las ponencias ha de ser necesariamente compromisario el que quiera participar. Y después, la propuesta eran cuatro ponencias sobre nuestra ciudad actual y los desafíos futuros. Así, se ha establecido una ponencia de Melilla y su entorno natural, que la llevará la compañera y diputada nacional María del Carmen Dueñas. Melilla y su economía, que la llevará el compañero Daniel Conesa. Y Melilla y su futuro, que la llevará el compañero Adelmali, el Barcani. Y ahora paso a explicaros el procedimiento del Congreso, que es completamente diferente a como han sido todos los congresos de los últimos diez años, puesto que se produjeron modificaciones importantes de cara al futuro en el pasado Congreso Nacional. Así, el 17 de febrero, el pasado viernes, fue la Junta Directiva. Lo más importante de cara al Congreso es el acuerdo que se adoptó en esa Junta Directiva, puesto que la Junta Directiva es el órgano competente para dar inicio o dar el pistoletazo de salida de cara al próximo Congreso. Y, a partir de esa Junta Directiva, lo que se acuerde es lo que vincula de cara al siguiente Congreso. Y, por tanto, a partir de ese momento empiezan a contabilizar los plazos. Así se produjo la convocatoria del decimosegundo Congreso regional. El mismo día, 17 de febrero, se le notificó a todos los afiliados del Partido Popular. Además, afiliados, puesto que desapareció en el último Congreso Nacional, desapareció la figura de militante y simpatizante. Y ahora somos todos afiliados. Afiliado es aquel que está en la base de datos del Partido Popular y, además, aporta una cuota al propio partido. Se envió la convocatoria, el acuerdo de la Junta Directiva a todos los miembros. El 20 de febrero también se ha iniciado el mailing de cara a todos los afiliados del Partido. Y el 25 de febrero, fecha importante, 25 de febrero a las 12 de la mañana, finaliza el plazo de presentación de precandidaturas a la presidencia del partido. Nuestro reglamento, y así está establecido en el mismo, que está a disposición del que le interese, establece que el plazo de candidatura deberá presentarse entre los siete y quince días desde la convocatoria del Congreso regional. El acuerdo de Junta Directiva Nacional estableció este plazo en nueve días. Para mayor abundamiento, el plazo era el mismo para el Congreso Nacional y la Junta Directiva Nacional, órgano competente, estableció para presentación de precandidaturas de cara al Congreso Nacional, que se presentó Mariano Rajoy, actual presidente nacional, en diez días. Nosotros lo hemos establecido en nueve días. Otras direcciones regionales lo han establecido en otro plazo, siempre dentro del séptimo día y del decimoquinto día, en nueve días. Por tanto, el 25 de febrero a las 12 de la mañana finaliza el plazo de precandidaturas. Para presentar precandidatura a la presidencia del Partido Popular solo es necesario 95 avales de afiliados. Por tanto, todo aquel que quiera presentarse a la presidencia del partido necesitará aportar antes del día 25 de febrero a las 12 de la mañana, su candidatura acompañada de, como mínimo, 95 avales, que puede llegar hasta el número total de afiliados que haya dentro del partido, que son los que pueden avalar a los candidatos. Tras 48 horas y comprobar que todos los avales cumplen con lo establecido en el reglamento, es decir, son afiliados del Partido Popular y se encuentran perfectamente, que cumplen todos los requisitos para ser avalistas. Se procederá a la proclamación de candidatos entre el día 26 y el día 27 de febrero por parte de esta comisión organizadora. Bien, a partir de ese momento comenzará la campaña electoral interna. Dentro del partido, los candidatos, si hubiese más de uno, comenzarán su campaña electoral, que finalizará un día, antes de la Asamblea, donde habrá que votar a los precandidatos y a los compromisarios que formarán parte de este Congreso. Eso por un lado. Por otro lado, el día 17 de febrero, que fue cuando se celebró la Junta Directiva y se llegó a tal acuerdo, en ese momento comenzó la inscripción para poder participar en dos cuestiones. Una, en el proceso congresual y, dos, para participar como compromisario. Y finaliza desde el 17 de febrero hasta el 5 de marzo. Estas son las inscripciones, el modelo oficial que se ha establecido para que todos los afiliados del partido se puedan inscribir. Está a disposición de todos los afiliados desde el día 17 de febrero hasta el día 5 de marzo. Esta es la inscripción para los afiliados y esta es la inscripción para los compromisarios. Son dos inscripciones diferentes. Una para participar en todo el proceso congresual, otra para participar como compromisario. ¿Qué es la figura de compromisario? Aquel que irá al Congreso regional y podrá emitir su voto para elegir al presidente del partido en el propio Congreso. ¿Y cuál es la otra inscripción? La de participar en el proceso congresual, que puede participar en la asamblea previa del día que está estipulada para el día 11 de marzo, donde se elegirán a los precandidatos que irán al Congreso regional, que se celebrará el próximo 2 de abril, próximo Congreso regional. Por lo tanto, cualquier afiliado desde el día 17 puede acudir a la sede del Partido Popular a inscribirse como participante de todo el proceso, que puede inscribirse como participante en el proceso y no querer ser compromisario, por lo tanto tendría que rellenar una, y la mayoría que normalmente suele pasar que quieren participar en las dos cosas, en la previa para votar en la asamblea y en la de compromisario. Así, el día 11 de marzo, como he dicho, será la asamblea si hubiese más de un candidato y si el número de compromisarios inscritos superase el establecido por junta directiva, que está establecido en 312. ¿De dónde sale el número de compromisarios fijado por la junta directiva? De multiplicar la junta directiva por 4, porque así lo establece el reglamento, y el número que salga es el número mínimo exigible de compromisarios para participar en el Congreso. Pero como la junta directiva ya nueva generación está incorporada, después se pondera el porcentaje de nuevas generaciones dentro de ese total que ha salido de esa multiplicación. Esto sea yo más cuestión interna, pero ahora mismo está establecido la participación de los compromisarios en 312 más los natos. Compromisarios y natos que son los miembros de la junta directiva y los miembros de la comisión organizadora que asciende a 10, porque así lo establece también el reglamento. Quiero decir con esto que todos los pasos que está dando esta comisión organizadora y el acuerdo de junta directiva del pasado 17 de diciembre se basa escrupulosamente en el reglamento establecido a tal efecto para la celebración de congresos, que sale de unos estatutos nacionales que se aprobaron el pasado fin de semana en Madrid, como bien sabéis, en el XVIII Congreso Nacional del Partido, donde Mariano Rajoy volvió a asumir la presidencia del partido. Pues bien, una vez que se celebre la asamblea, donde se elegirá a los precandidatos o al precandidato para el Congreso regional y a los compromisarios, que finalmente serán los 312 más los natos, que votarán, emitirán su voto en el Congreso regional, esta asamblea se celebrará si hubiese más de un candidato, que obtuviese los 95 avales de afiliados para poder ser precandidato y si el número de inscritos como compromisarios superase los 312. Entonces, habría que elegir dos urnas, en ese 11 de marzo, donde habría que elegir votar por un precandidato u otro, o los que se presentasen, y votar en un listado de compromisarios que la sede regional y la comisión organizadora pondrá a disposición de todos los afiliados que se hayan inscrito en el proceso. Bien, si en ese 11 de marzo, en el escrutinio de los precandidatos, uno de los candidatos obtuviese el 50% de los votos emitidos o 15 puntos porcentuales por encima del resto de candidatos, automáticamente será proclamado único candidato al Congreso regional del Partido Popular. Bien, sin embargo, se proclamará o varios candidatos, si no estuviese el 50% o 15 puntos porcentuales por encima, o se proclamará un único candidato para el Congreso regional, que se celebrará el 2 de abril. Y se proclamará también el listado de los 312 compromisarios elegidos, los primeros 312 compromisarios elegidos. Los natos, evidentemente, se tendrán que inscribir para participar en el proceso, pero no como compromisarios, puesto que son natos y participarán en el Congreso como compromisarios natos. Esto es relativo a todo el proceso electoral de precandidatos y candidatos de cara al Congreso regional. Y ahora paso a explicar en qué va a consistir los plazos de las diferentes ponencias. Como he dicho, van a ser cinco las ponencias. Las ponencias finalizarán el plazo de la presentación de ponencias por parte de los ponentes que he dicho y sus respectivos equipos que elijan. Tendrán que presentarlo ante la comisión organizadora. Tendrán que presentarlo antes de las ocho de la tarde, a las veinte horas del día 10 de marzo. La comisión organizadora recepcionará esas ponencias. Y el lunes, el lunes día 12, perdón, el lunes día 13, enviará esas ponencias a todos los compromisarios electos, los que hayan salido elegidos de la Asamblea del día 11, puesto que solo los compromisarios, los que tengan la condición de compromisario, pueden enmendar esas ponencias y pueden votar esas ponencias en el próximo Congreso. Así que esta comisión, el día 13, enviará a todos los compromisarios las diferentes ponencias elaboradas por los ponentes y sus respectivos equipos. Y a partir de ese momento empieza el plazo de enmienda, que irá desde el día 13, lunes día 13 de marzo, hasta el miércoles día 22 de marzo. Son diez días los que se ponen a disposición de los diferentes compromisarios para que enmienden las ponencias. Y en ese plazo de enmienda, pues, empezarán conversaciones entre los compromisarios, los diferentes ponentes y equipos de las diferentes ponencias, pues, para llegar a acuerdos sobre las diferentes enmiendas que se puedan incorporar. Y una vez que se hayan enmendado las ponencias, etc., pues, saldrán las definitivas ponencias que irán al Congreso Regional del día 2 de abril, donde los ponentes, bueno, pues, llevarán a cabo la exposición de las mismas y se votarán en el próximo Congreso Regional, que se celebrará el próximo 2 de abril. Este es el procedimiento del decimosegundo Congreso Regional del Partido Popular. La comisión organizadora agradece la confianza depositada por parte de todos los miembros de la Junta Directiva del pasado 17 de marzo, la confianza depositada en nosotros para llevar este, bueno, pues, todo el procedimiento congresual. Lo vamos a hacer, como no podía ser de otra manera, con la mayor transparencia, rigiéndonos por lo establecido en los reglamentos, en los estatutos del partido y con escrupuloso respeto a todo lo dispuesto en ellos. Y, bueno, esperando que todo funcione correctamente, estamos a la interdisposición de cualquier afiliado del Partido Popular, tanto yo como presidenta, como el resto de los que formamos parte de la comisión organizadora, que estaremos en horario de mañana y tarde en la sede regional, incluidos fines de semana, bueno, pues, hasta la celebración del propio Congreso, fundamentalmente en cuanto a la presentación de las candidaturas y el día 11 de marzo, donde se celebra la asamblea. Después, con respecto a las ponencias, pues ya sabéis que los medios digitales permiten mucha más licencia. Y, bueno, sé que es muy embarazoso el procedimiento, no sé si habrá quedado alguna duda, pero estoy a vuestra interdisposición para que me hagáis cualquier pregunta al respecto. Bueno, yo me he enterado de, pues, igual que todos vosotros, a través de las redes sociales. Oficialmente no hay ninguna candidatura presentada ante la comisión organizadora y, por tanto, no tenemos por ahora ni precandidatos ni nada. Lo único que sabemos es la intención del actual presidente regional, Improda, que lo dijo a los medios de comunicación hace tiempo que se quería presentar y que iba a presentarse. Y, bueno, pues lo que hemos escuchado en redes sociales sobre otro afiliado que tiene interés en presentarse a la presidencia del partido, nosotros oficialmente como comisión organizadora no tenemos ninguna candidatura. No tenemos oficialmente un candidato ni con los 95 avales que deben acompañarlo como mínimo. ¿El candidato debe presentar algún equipo o va a estar simplemente con los avales? Con los avales. Nosotros lo que establece el reglamento es que solo podemos aceptar y dar entrada a la candidatura y proclamar en un plazo de 48 horas al candidato, al precandidato a la presidencia regional del partido, cuando presente su candidatura oficial de registro de entrada la comisión organizadora con un mínimo de 95 avales de afiliados. Pues se tiene que llevar a cabo una comprobación de que esos 95 avales efectivamente cumplen los requisitos establecidos en el reglamento para avalar la candidatura. Si es así, pues se lleva a cabo la proclamación del candidato. El mínimo en 95, el máximo está en el número máximo de afiliados que haya dentro del partido, que cumpla la requisito. El voto en el Congreso es secreto, pero cuando se presenta en avales se sabe quién apoya a cada candidatura. Claro, claro. Eso es algo potestativo. Es decir, cualquier afiliado puede apoyar, avalar una candidatura o no. Tú puedes avalar y después no inscribirte en el proceso electoral o no querer ser compromisario. Tú puedes de la misma manera no avalar ninguna candidatura e inscribirte como participante del Congreso y no inscribirte como compromisario, por ejemplo. O lo normal que se produce, que es avalar, inscribirte en el proceso e inscribirte como compromisario. Para ser compromisario electo, la condición sine qua non es estar inscrito como participante en el Congreso. Pero puedes ser participante, inscribirte como participante en el Congreso sino querer ser compromisario, ¿vale?